Ya estamos de vuelta y vamos a empezar a hacer unas alcachofas en tempura con una salsa de almejas y en salsa verde que está buenísima, ahí les dan los ingredientes de esta receta Vamos a utilizar dos tazas de harina integral, una cucharadita de polvo para hornear, dos huevos una taza y un cuarto de agua mineral, sal al gusto, una lata de alcachofas escurridas aceite para freír la cantidad necesaria, cuatro dientes de ajo picados, una cucharada de harina dos tazas de caldo de pescado, un kilo de almejas limpias y sin concha una taza de perejil picado, sal y pimienta al gusto Los vamos a poner en un bol la harina de trigo vamos a mezclarlo con un poco de polvo para hornear vamos a poner huevo dos y vamos a poner también un poco de agua mineral importante que sea mineral por la sal, miren aquí ya luego empieza a fermentar no sé si se vea como empieza a hacer espuma eso ayuda mucho a que levante bien ya vieron como levantó entonces esto ayuda a que se haga el tempura mucho más más como espumoso, que sea menos una masa así como un empanizado sino más bien una espuma ahora si no tienen agua mineral a la mano échenle una pizquita de bicarbonato y ya con eso van a ayudar a que espume un poco más bueno, ahora eso perfecto ok, ahora vamos a hacer por aparte ya mi aceite como pueden ver ya está caliente lo voy a quitar tantito del fuego y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar un corazón de alcachofa lo vamos a meter aquí en nuestro tempura y esto lo vamos a freír aquí en el aceite vamos a poner otra, ¿les parece? otra más ok, ahora lo que vamos a hacer es la parte de las almejas vamos a poner un poco de aceite en otro sartén y ahí vamos a dorar un poco de cebolla a que se guise se dore bien y vamos a agregarle el caldo de pescado el caldo de pescado entre más huesitos utilicen pues mejor y vamos a dejar que tome un hervor mientras tanto vamos a checar aquí nuestras alcachofas a que se revengan bien que rico, ¿no? ¿no les encanta el corazón de alcachofa capeada con salsita de jitomate? ¡Uf! y luego si le ponen queso entre las hojas ¡Mmm! aparte les voy a decir una cosa es una excelente fuente de fibra mucha gente luego piensa que que las pastillas de alcachofa los van a hacer adelgazar ¡no manches! ¡claro que no! yo así ¡no manches! ¡sí! ya les vieron la cara ¿saben qué pasa? que lo que hace adelgazar de la alcachofa es justamente la fibra nunca les va a pasar se comen la alcachofa y no pueden comer como en 7 días que exagerada, ¿no? pero sí si la comen a la hora de la cena quieren ahí una sopita de verduras o algo mucho más leve, ¿no? ok, esto ya está lo vamos a retirar lo vamos a poner a escurrir con un poco de papel para que se quite bien, bien, bien la grasita que tenemos ¡ah! por acá ok, retiramos el fuego y vamos a dejar que hierva esto vamos a agregar en el caldito vean qué cosa tan hermosa vean qué bonitas están están padres, ¿no? huelen súper bien su textura es más molusco, ¿no? es durito y este estas las pueden hacer las pueden hasta poner en aceitito y dejarlas ahí unos días y se las comen con su aceite y tantito ajo queda delicioso o con o que las hagan también con vino blanco quedan súper ricas pero vamos a ponerlas en el caldo y vamos a agregar un poco de sal y pimienta no son caras la verdad son logo difíciles de encontrar eso sí tengo que ser muy sincera luego no las encuentras tan luego las venden en lata también las venden en lata entonces yo creo que mejor cómprenselas en lata va a ser mucho más fácil que las encuentren así porque luego frescas no es tan sencillito bueno vamos a tomar yo aquí ya tengo unas este alcachofas que ya están hechas pechochas momochas y lo que vamos a hacer es que vamos a poner en un plato ¿cuántas alcachofas les late por plato? sí tres a mitad vamos a poner tres alcachofas por plato y esto lo vamos a dejar lo vamos a poner con el caldito que tenemos aquí hirviendo y aparte es un platillo chéquense que increíble tiene fibra tiene proteína poco colesterol tiene mucho caldito que a mí me encanta el caldito oigan si a esto le echan tantito chile serrano picado tantita cebolla picada poquito de limón nada más como para alinear sal de grano ya quedaron como reyes y en lo que puse acaba de hervir mi caldito vamos a un corte no se vayan regresamos ¡Wup! ¡Wup!